Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Rosas de Ministerio 710. Bienvenido a este canal. Te quiero compartir en este pequeño video algunas partes de las enseñanzas que hemos realizado en el Disipulado M710 todos los miércoles a las 7 de la noche, lo transmitimos en vivo, pero por la aplicación Zoom. Vas a ver ahorita algunas porciones de algunas de las clases que hemos ya tenido para que te des idea de qué temas estamos tratando. El objetivo es que tú puedas comprender lo que estás leyendo, sobre todo lo que son las dos Biblias, la Biblia Hebrea, Antiguo Testamento y la Biblia Cristiana, conocida como Nuevo Testamento. Esto me trae a la memoria cuando Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Y él le contesta, ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me explique? Entonces yo creo que es importante que tomes en cuenta esto. Aquí en Ministerio 710 tenemos dos áreas. El área donde tú vas a ver todas las enseñanzas que están visibles son enseñanzas de todas las escrituras, pero aplicadas a la vida diaria, en el matrimonio, los negocios, en la vida familiar, los jóvenes, para hombres, en fin, la aplicación de las escrituras para la vida diaria. Pero tenemos una sección que es más profunda que es el Disipulado M710, pero las enseñanzas no están visibles. Para que tú puedas disfrutar de todas esas enseñanzas necesitas estar dentro del grupo de Disipulado M710. Si tú quieres estar dentro de este grupo y participar en las clases en vivo, envíame un correo a ernestoard.com. Aquí lo voy a poner para que tú lo puedas ver. Ernestoard.com. Y yo te voy a mandar las instrucciones para que tú puedas estar dentro de este grupo. El Disipulado M710 no tiene costo, solo queremos servirte y pues vamos a aprender juntos. ¿Qué te parece? Vamos a ver unas pequeñas porciones de las clases que ya hemos tenido. Y así voy a estar poniendo pequeñas porciones de las clases para que vayas viendo y los que todavía no están inscritos, pues ¿qué esperas? Hazlo hoy mismo. Nos vemos. Chalo. Bien, pues ahora sí vamos a entrar en materia que esto está tremendísimo. Agárrense, abróciense en los cinturones, mis amados. Vamos a hablar del mito de la creación en sus tres versiones en Bereshit. Y aunque me voy a concentrar las últimas dos, la primera nada más lo voy a comentar porque en otro momento la primera versión le vamos a dar más tiempo. Pero como estamos estudiando la biografía del Dios Yahvé en las escrituras, cómo viene y todo eso y lo que incluso ya están leyendo, pues vemos aquí a Sherá, vemos al Dios Él y vemos a Yahvé representado con un toro. El Dios Él es como un muñequito con los brazos abiertos, pero si se dan cuenta tiene aquí un capirucho hacia arriba. Es importante para cuando veamos un poquito arqueología, se van a dar cuenta y distinguir al Dios Él, que a veces también se parece mucho al Dios Baal, también con un capirucho así, larguito, como si fuera un sombrerito de fiesta. Y a Sherá, una de las representaciones más comunes, la que está ahí con sus pechos llenos para dar de comer a los hijos. Bien, el culto cananeo israelita. Vamos a recordar algunas cosas, procuren tener sus Biblias a la mano porque vamos a estar leyendo algunas partes ahorita que creo que nos van a ayudar a entender un poquito más. Hay cuatro escuelas de pensamientos que son fuentes y esto es importante que lo veas porque cuando estés investigando en los libros de historia y sobre todo cuando están hablando de los escritos de donde vienen, te van a hablar, esta es de la fuente E, la fuente J, la fuente P o la fuente D. La fuente E, por supuesto, tiene que ver con Elohim, la fuente J con Yahvé, la fuente P sacerdotal y la fuente D con los deuteronomistas. Los, la escuela deuteronomista son los que escribieron Josué, jueces, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes. Esa es la escuela deuteronomista. Bien, vamos a recordar este punto porque es necesario recordarlo. Yo les dije, el exilio es el parteaguas así como hacen los cristianos antes de Cristo, después de Cristo tenemos ese parteaguas. Pero aquí en la cuestión de la Biblia hebrea, nuestro parteaguas es el exilio en Babel o Babilonia. Puse una fotografía ahí para que más o menos tengamos la idea de cómo era la Babilonia o Babel ya antes. Ahora, vámonos hacia atrás. Antes, vamos a decir el preexilio, el deuteronomio que con nosotros conocemos fue el primer libro que se empezó a hacer, lo empezaron a hacer los sacerdotes. En la clase anterior les hablé que hay cuatro fuentes en las escrituras, sobre todo en la Torah, los cinco libros, hay cuatro fuentes. Están los eloístas, los yavistas, los sacerdotes y los deuteronomistas. Son cuatro fuentes. En las investigaciones ustedes se van a encontrar que los escritores, que los científicos van a hablar de esas cuatro fuentes. Pues bueno, aquí deuteronomio, que lo empezó a hacer un sacerdote aproximadamente en el siglo 8, entre siglo 8, siglo 7. Se empezó a hacer y es el que en el 621 antes de la era cristiana encontró Josías y pues bueno, lo editaron y pues de ahí prácticamente con Josías fue que empezó la construcción de un monoteísmo, la construcción de lo que hoy es el judaísmo. La primera edición de la Torah, ya terminada así la primera edición que se hizo, fue precisamente entre los años 400 y 330, aproximadamente antes de la era común, fue cuando ya se editó ya la Torah. Entonces eso es un punto relevante, que no lo pierdan de vista, si ahorita nada más es un pequeño repaso, ahí en rojo está 587 al 537. Eso fueron los años del exilio en Babilonia de los judaítas, porque el reino de Israel, que es la parte del norte, su exilio por parte de Asiria fue en el año 722. Quiero platicarles de la estela de Mernetá. Esta estela que fue hallada en el año 1210 antes de la era común, ahí en esa es una estela de victoria, pero también se le conoce como la estela de Israel, porque ahí en esa loza de granito gris, como dice aquí, erigida por el rey Amenhotep III y inscrita más tarde, al reverso por el rey Mernetá, por eso se le conoce así, y estaba conmemorando de que había en su campaña militar en Canán, habían derrotado a Israel, pero quiero que observen ahí algo interesante. En esa monolito se menciona a Israel por única vez en estas fuentes egipcias, pero no se menciona, fíjense, fue en el año 1210 antes de esta era común aproximadamente, es de acuerdo a la arqueología. No está hablando de Israel como un reino, no está hablando de un imperio, está hablando de un grupito pequeño y ellos le llamaban grupitos de 60, 100 personas, o sea, era un grupo no representativo como un reino. Entonces, esto es importante que nosotros lo tomemos en cuenta para que cuando estemos leyendo sepamos cuándo realmente empezó a ser presencia el reino de Israel como tal, y cuando estamos hablando del rey Saúl, del rey David, del rey Salomón, en fin. Entonces, esta estela de Mernetá es importante que lo sepan, que lo tengan en cuenta, que puedan investigar, abundar más si quieren en la información, tomen esos datos para investigar más al coste. Bien. Hablando del levante mediterráneo, quiero que ustedes vean ahí el mapa, pues incluye los lugares principales de Israel, Siria, Líbano, Egipto, Jordania. Todos estos lugares, que está ahí en su mapa, en la parte superior izquierda, está de verde, todo eso se conoce como el levante. Otro grupo, y les he dicho que los Ugarit es el hermano gemelo de Israel. Ahí se ve Ugarit, un punto, pero Ugarit, ahí se ve Canán. Ugarit estaba en la parte norte de lo que es Canán, y vemos cómo tuvo esa influencia de sus dioses con Canán. Recordemos que Israel salió de Canán, y en el video ustedes se dieron cuenta realmente cómo fue que se formó ese grupo de Israel, que se fueron a las montañas por tantos impuestos y tantas cosas. Y bueno, la cuestión económica es importante para las revueltas que hubo. Entonces, los Ugarit, recuerden ustedes, es el hermano gemelo de Israel, en cuanto a la cuestión de dioses, en cuanto a la cuestión religiosa del antiguo Israel. Ahora, los textos de Rash Chamra, que estamos igualmente relacionados con Ugarit, se encontraron y son de la edad de bronce, en el año 1400, antes de la era común, contiene mitos divinos del pueblo cananeo. Ahora, aquí pongan atención, observen, ya lo hemos dicho, pero tenemos que pasar por aquí para poder conectar lo que viene ahorita. El Dios Él, ya hemos hablado del Dios Él, y en las traducciones de las Biblias, ahora sí que tradicionales, no hacen esa diferencia, pero en la Biblia Bin 2019, ahí sí se hace esa diferencia. El jefe se le conocía, sobre todo con los Ugarit, se le conocía como el jefe entre los dioses, el mero mero, el rey, por decirlo así, el jefe. Y también se le conocía como el Dios Padre. ¿Por qué? Porque es el que había engendrado a los otros dioses. Y luego también tenemos aquí a Pirat, que es la esposa, en la versión Ugarit, por eso les acabo de mencionar. Pero la versión hebrea es Asherah. Entonces, si se dan cuenta, es la misma diosa, pero como que le va cambiando el nombre, nada más. Tranquilidad. Bueno, seguimos con Asherah. No perdan de vista lo que acabamos de ver aquí en Canaán, que había hombres y mujeres para cuestiones sexuales en el templo. Hablando de Segunda de Reyes 23.67, que acabo yo de mencionar, Ha Kadeshim, y ahí puse la flecha, ahí está en la parte hebrea como viene, Kadesh, ¿sí? Y fíjense cómo se pronuncia también a la parte de abajo, está Kadeshim, y luego viene H69.45, luego viene otra vez las letras en hebreo, y luego dice Kadesh. Esta parte de este versículo de Segunda de Reyes 23.67, sobre todo es el versículo 7, que estoy ahorita observando. Viene aquí en el H, ahora sí que en el hebreo, en el Strong, pero yo les sugiero que no lo vean en el Strong, sino en un diccionario que es de Chávez. Está dentro de la bibliografía. Les voy a enseñar a usar ese diccionario también, que es mejor que el Strong. Te da más información, te da versículos de conexión. Bueno, está muy bueno este, y hay otro que es el de Shokel, pero tenemos que ir viendo y estudiando con las letras hebreas. Y bueno, también podríamos enseñarles para que ustedes puedan hacer un estudio más exegético, más profundo, porque la verdad, Strong te ayuda, pero no es diccionario, es un léxico nada más, pero no es diccionario. Bien, hablando de este punto, en Segunda de Reyes 23.67, ahí habla de hombres y mujeres consagrados. Tradujeron prostitutos. Incluso aquí, en inglés, hablaron de personas pervertidas para un ritual. Pero aquí está hablando de hombres y mujeres, Kadesh, mujeres Kadesh. Y pues Kadesh no es lo mismo que prostituto. Entonces, hombres y mujeres apartados, o sea, Kadesh es santo, o sea, apartados, consagrados para un acto, para hacer algo. Por eso les decía yo que es importante. Ahora, en Deuteronomio XX. Gracias.